Bueno que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos a Ninetales Alola, un Pokémon a nivel 50, ya lo hemos visto en la Liga Ultra pero a nivel 40 que es muy bueno, ahora llevándolo a nivel 50 es gran spammer y gran tanque que tenemos, créanme que esto les va a gustar un montón y como dicen Shiny pega más, se crea, ya que se viene la Liga Ultra la próxima semana que solamente vamos a tener la Liga Ultra abierta que es con legendarios y la Liga Ultra Premier que es sin legendarios. Tiene las debilidades por 4 al acero, solamente es débil por 2 al fuego, roca y veneno, resistente al bicho, hielo, siniestro y resistente por 4 cualquier ataque de tipo dragón, así que en mi caso creo que te puede convenir bastante que puedas llevarlo en la Premier ya que aparecen muchos de estos Pokés dentro del meta y en el segundo ataque son 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, si es que lo vas a llevar para nivel 50 el rank 1 sería el 71515 con nieve, polvo, rayo, hielo y brillo mágico. En el ataque 184, defensa 205 que es tremendo y en el HP les termina igual 190, es decir que se va a defender bastante tanto como en la defensa y en el ataque no se está quedando atrás porque tiene unas muy buenas estadísticas, está muy bien balanceado. Llega con el rayo hielo, con esa considerable vida que tiene el Swamper, sería todo, pero le habían hecho el cambio rápidamente a mod de Alola, necesita escudar porque puede llegar al onda tóxica y créeme como sabe de que tiene brillo mágico y que va a llegar muy rápido con los nieves polvos, es que es un gran spammer de aquellos que va a estar llegando rápidamente a cualquiera de los dos ataques brillo mágico. Es daño neutral lastimosamente porque tiene esa parte de veneno, no es súper eficaz, pero al menos le va a dejar ese rango de vida que va a necesitar para el nieve polvo, les dejo uno y ya puede entrar su Amber para que pueda lanzar su hidro cañón. A nivel 50, chequense esto, daño neutral, vean lo que le hace, solo es un pelín, que hubiese hecho con el nivel 40 lo hubiese dejado en menos. Y le da tiempo suficiente y que hubiese llegado a dos niveles polvos, pero lanzando uno más, ya la tenía listo y preparado para que pueda ganar este combate. En este segundo combate tiene a Talonflame y empieza muy mal el lead porque es súper eficaz a básicos de calcinación, pero vean eso, spamea muy rápido antes de que pueda llegar al tercer calcinación, ya tenía dos meteorobolas y medio. Estos videos vienen gracias a Ali o Gerardo, muchísimas gracias por enviarme estos combatones, crack, un abrazo enorme a la distancia. Puede llegar al segundo meteorobola antes de que pueda llegar uno más, pero ya tenía el nitrocarga, puede escudar, a básicos esto va a doler mucho más y creo que va a resistir dos antes de que pueda llegar a otro. Llega al siguiente calcinación, decide doble escudar y lanzar el siguiente meteorobola, aunque ya puede tener tres, lanza a meteorobola, le entra el primero, va a llegar uno más. Si es que entra a calcinación va a necesitar lanzar los dos meteorobolas rápidamente, decide hacerle cambio porque no le pueda doler mucho más, pero ojo a Talonflame, ese Talonflame que vemos atrás era de nivel 50, así que tener mucho ojito con lo que tenía. Ahora como tiene Gerardo 2 oscuro va a ser un daño neutral, pero considerable que lo va a dejar con un cuarto de vida, inclusive menos. Cuarto de vida exactito, estamos con la calculadora a full, pero planta feroz ya es un daño neutral que a estas alturas es toda la vida para Gerardo 2. Ahora sí puede entrar con nivel polvo a poder farbear y poder tener dos meteorobolas porque iba a sacar a Talonflame. Era ya asegurado que lo iba a hacer, pero no se espera que le pueda lanzar dos meteorobolas, está confiado de que le pueda lanzar solamente uno. Y uno fue suficiente con el ataque a que pueda hacer mucho daño, brillo mágico, ni calcinación de Talonflame pudo ser tan crack como para bajárselo a Nintels, a Lola, nivel 50, brillo mágico, mitad de vida. Se ha bajado a su propio counter directo y se ha bajado a un Snorlax casi a la mitad y ni qué decirte de lo que tenía para farmear con Minasur. Así que en esta Premiere está que se luce un montón, va a ser donde se va a destacar muchísimo más y créeme que esa inversión de polvos estelares y caramelo va a estar bastante genial. Tiene a Obstown Delete, si es que tiene el tajo cruzado igual le va a doler por más de que sea daño neutral, no va a ser un daño super eficaz a menos que pueda tener el bomba lodo, que es uno de los ataques característicos que te puedan llevar en la 2500 al igual que Hiperrayo. Lanza el primer meteorobola, si decide escudar lo veo sospechosa que pueda tener el ataque de tipo veneno. Decide escudar, no creo que sea el tajo cruzado, puede tener el tajo humbrio que lo vuelve a lanzar. Llega el brillo mágico, si quiere farmear de más, eso quiere decir que tiene el ataque de tipo veneno. ¡Oh! ¡Super eficaz! No se le esperó Talonflay a nivel 50 que le hace mucho daño porque también está aumentado en el ataque y la defensa. Y créeme que ni así le están haciendo el daño considerable que creo que le debieron hacer a Ninthel San Lola si es que lo hubiesen llevado a nivel 40. Pero llevándolo a nivel 50 es otra cosita. Si ha bajado un Oxfam y ha dejado tocado a su propio counter, entra Drifling y ahora puede lanzarle el pájaro asado. Tener mucho cuidado que ya tenía 3 y era más de la mitad de la vida, cambia rápidamente. Amachanda me quiso hacerle el cambio rápidamente, pero no le salió. Esto era el abierto, ¡qué fuerquísimo! Tiene hieratina, esto es Garra Dragón, no vaya a ser el sombra vil, no creo que sea. Le lanza el tajo cruzado pensando de que lo va a baitear con el avalancha. Cosa que si es oscuro es mucho daño para hieratina, pero no le salió el baiteo, sabe de que puede ganar este combate teniendo 2 Garra Dragón casi acumulados. O sea que pueda rozarle en el ataque y teniendo un escudo, ese tiene que ir para Drifling. Y después va a estar en una mala posición si es que Calcinación va a llegar mucho antes porque la animación también de Infortunio se demora un poco. Se demora algo por ahí, no llega el tajo cruzado que iba a necesitar. Y entra Drifling rápidamente y ya lo tiene Calcinación todo preparado porque lo necesita farmear, quiera o no quiera. Lanzar un viento de hielo, lo que va a necesitar para ganar la estrategia de esto es tener 2 viento de hielo pero ya se lo bajó. A menos de que pueda tener un Garra Dragón le deja la mitad esperando de que Garra Dragón no pueda hacer lo que llega a hacer ya que lo va a tener nerfiado. Porque si no se va a terminar el combate llega uno más y si esta es sombra vil es súper eficaz y es GG por más de que esté nerfiado. No, era Garra Dragón más que suficiente para que pueda ganar el combate no lo llevó en el tercero pero demostró mucho lo que Nintels puede hacer porque lo tenía con legendarios. Ahora imagina si lo hubiese llevado con la premier hubiese hecho una característica increíble haberle ganado a dos pokés que también son directos e indirectos en el caso de OXSAUX. Sale Nintels para lanzar metero volante de que puede llegar es que es un gran spammer más que su Amber muy rápido a los ataques con nieve polvo y hace mucho daño. Tener cuidado porque también puede tener onda tóxica la 2500 cosa que la 1500 siempre la llevan con terremoto pero acá siempre va a variar alguno u otro ataque. Ya si lanzó el hidrocañón dudo mucho de que pueda ser una onda tóxica directa después del segundo ataque es un daño neutral. Y le alcanza el tiempo para farmearlo a Swan pero antes de que pueda llegar a otro hidrocañón sale Talonflame ya tiene un meteorobola va a llegar el siguiente puede llegar a dos antes de que pueda tener un calcinación preparado. Y pueda lanzar el ataque porque tiene todo preparado para que pueda tener el time club también y pueda sacar a Melmetal si es que ya tiene la avalancha acumulada porque no puede sacar a SirFetch porque un pajar usado es toda la vida meteorobola. Y que cargas rápido es un desfavor de aquellos como puedes tener un fogger así buenísimo lo que demuestra la intensa Lola y ya había llegado a la avalancha. Tenía el time club preparado antes que pueda lanzar un nitro carga aunque siento de que puedes cuidarlo porque ya tenía dos nitro cargas no creo que vaya a ser un pajar usado ni de chiste por eso lo deja pasar para guardarse el escudo. Y ver si es que lo puede farmear después con el SirFetch. Le cambian rápidamente a Bombasnow le puede ser súper eficaz con el avalancha o también puede ser con el fuerza bruta cosa que avalancha es mejor porque es súper eficaz y no se nerfea en el ataque y la defensa pero decide lanzar el fuerza bruta porque no iba a llegar a la avalancha. Al menos le ha quitado bastante vida y acá puede entrar con SirFetch. Contraataque es súper eficaz y esto si es energibola es muchísima vida pero tiene un escudo decide escudarlo lo baitan con meteorobola y a básicos nada más antes de que pueda llegar alguno u otro ataque. Nitro carga y lo hace rápidamente porque puedo brillar 90 es pensado que iba a lanzar y si eso era pájaro usado es mucho ya creo que lo hubiese tenido pero le ganó al cierpi le ganó la prioridad y eso está bien tafumbrío terminó con él porque ese talonflayer tenía para mí el pájaro usado. Ojo aquí otra vez mal el lead vamos a ver cómo resuelve esto porque ya ha ganado teniendo el pésimo lead y ahora le sale oxta un oxta un tiene todo para lanzar el tajo cruzado el tajo umbrío brillo mágico necesita escudar capaz puede pensar de que es un meteorobola. No si llego a escudar pensando de que era un brillo mágico porque spamea muy rápido llega muy rápido al brillo mágico y llevándolo en una liga donde tienes bastantes dragones bastantes siniestros créeme que te funciona un montón tener un poké así como un brillo mágico que te spamee bastante y que pueda resistir a bastantes del meta que son directos como en el caso de los dragones en el caso de los bichos y también de los siniestros. Por tanto puede ser que te puedas sacar un hielo no en el caso de Drifling si pero llevarte un veneno se van a demorar mucho poder cargarlos y uno que sea solo a cero dudo mucho que lo pueda hacer así que tiene esa debilidad por cuatro que sería que es innecesario el fuego te lo puedes sacar con talonflay lo dudaría mucho si es que te lo sacan pero igual ha hecho esa remontada muy buena con dos pokés que son directos y lo ha hecho bastante bien. Gengar tiene para lanzar algunos de los ataques pero no lo hizo esto no lo llega a debilitar así que puede lanzar el puño sombra porque lo va a dejar con un cuarto de vida a lo mínimo nada más y se le quedó un poco colgado por eso que no lanzó ningún ataque el puño sombra y ahora sí que se pueda venir con Nintels a menos de que pueda hacer el cambio rápidamente lo quiere hacer con Nintels se lo quiere bajar con Nintels y lo hago. Ahora veré el último uy ya está su amper no tiene nada que hacer le va a lanzar el meteorobuela y no creo que vaya a llegar rápido antes de que su amper porque su amper ya lo tenía preparado pero si lo tiene que bajar rápidamente uuuuh le hizo el cambiazo de crack en el momento que necesitaba hidroqueñón lo va a dejar con lo mínimo lo va a dejar es que si es a nivel 50 también no 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 es a nivel 50 está bordeados de nivel 50 lo tiene en el nivel 46 47 pero es necesario que pueda gastar el hidroqueñón y así Nintels puede entrar a lanzar un rayo hielo y con eso es suficiente para que pueda llevarse el combate vuelve a remontar los combates donde le está saliendo pésimo el italo flame de nuevo un poque que está muy atrás de que puede hacerle muchísimo daño a Nintels que también va a ser de las suyas porque tiene ese aguante que va a necesitar con 205 y en el HPL stamina 190 así que este Nintels te demuestra bastante de que puede servir muy bien en la liga ultra 2500 ya que tienes que tenerlo preparado para la siguiente semana que van a utilizarlo si es que lo tienes farmeado desde ahorita y va a ser un dolor de cabeza poder bajárselo a Nintels a menos de que pueda cambiar toda la estrategia después le sacaron el Snorlax lanzó un par de lengüetazos y ahora tiene a vida sobre está en una mala posición porque planta feroz es más de la mitad de la vida va a necesitar dos y no tiene con fuerza bruto no lo tiene con terremoto y golpe cuerpo a pesar de que ese Snorlax es oscuro va a hacer daños neutrales necesita llevárselo con todo antes de que pueda entrar Nintels a Lola al menos de que pueda dejarle un cuarto de vida con eso es suficiente para que pueda farmear un poco de más y al momento que entra calcinación a no se lo bajó puede entrar su último closer y el closer ver cuál puede ser dependiendo de eso puede llevarse el combate en algunos casos generales puede tener Snorlax siento de que puede tener un suam pero porque ya sacó el fuego y el planta tal vez pueda tenerlo detrás llega con Nintels ya tenía el cuarto de vida que necesitaba y el último es de los pokés más dolorosos para él porque brillo mágico no es muy efectivo pero vean la cantidad de daño que le va a hacer uff más del cuarto de vida suficiente para que pueden tracharizar pero no lo tiene con el giro fuego le tiene con ataque a la garra dragón solamente para el baiteo porque avalancha es súper eficaz ya que es débil x4 Charizard no es dragón sino que es un volador fuego necesita escudar por si es el avalancha no creo que sea fuerza bruta no lo llevaría con fuerza bruta para poder bajárselo y acá viene la cosa porque ya tiene el siguiente avalancha esto es súper eficaz ya ver si una intel saluda se puede llevar al combate lo puede hacer hoy le quedó un poco nada más llegar a guerra dragón pero esto es malo malísimo porque va a estar llegando a la avalancha antes de que pueda llegar el night el salón la venda que lo pueda tener y pueda ser el héroe de este combate si es que lo lanzaba a ser no 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 desde el cambio rápidamente a vino sur y es suficiente para que puedan ganar pues nada más amigos este que el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like bien con este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo pues eso sería todo por mi parte y nos vemos en el próximo vídeo